Para el Coyote, Mario Mendoza y su pequeña Vía Mendoza por Huaraco toda la vida. Para el Coyote, Mario Mendoza. Orgullo del Perú, yo soy mi narito. Orgullo del Perú, trabajo, trabajo. Por el desarrollo, trayendo bienestar para mi familia. Trabajo, trabajo, por el desarrollo, trayendo bienestar para mi familia. Con mi puntita, con mi combita, todos los días. Con mi puntita, con mi combita, todos los días. Todos los días, salgo a trabajar. Buscando riqueza, en los sababones. Con las oferenzas, de salir con suerte. Buscando tu riqueza, en los sababones. Con las oferenzas, de salir con suerte. Con mi cochamba, con mi cigarro, en las picadas. Con mi cochamba, con mi cigarro, en las picadas. Con mi cochamba, con mi cigarro, en las picadas. Yo soy mi narito, parronterito. Yo soy mi narito, parronterito. Cuando yo salgo, salgo de mi casa, en busca de amores. Hasta que termine los carnavales. Sago de mi casa, en busca de amores. Hasta que termine los carnavales. Como me gozo, como me bailo, cuando ya salgo. Como me gozo, como me bailo, en carnavales. Cómo me gozo, cómo me bailo cuando yo salgo Cómo me gozo, cómo me bailo en carnavales Para todos los amigos mineros Tepacoya, Pampa Blanca, Zaramarca, Ocoyo, Ocogamba y todo el Perú ¡Siempre adelante! Carnavales, 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 cabra dina, cabra dina, cabra dina Y para Comercial Cinta, Yasmín, Tecati, Alarcón Lazo Cocina de Oro En Mercado Santo Domingo, Ica ¡Vamos, Álvaro, Cucha y Pinga! ¡El Hacendado de Soco! Yo soy mi lorito, orgullo del Perú Yo soy mi lorito, orgullo del Perú Trabajo, trabajo, por un desarrollo Trae también esto, para mi familia Trabajo, trabajo, por un desarrollo Trabajo, trabajo, por un desarrollo Renda bien esto, para mi familia Con mi puntita, con mi combita, todos los días Con mi puntita, con mi combita, todos los días Todos los días salgo al trabajo Buscando ricas son en los sacabones Con las esperanzas de salir con suerte Buscando ricas son en los sacabones Con las esperanzas de salir con suerte Con mi cochampa, con mi cigarro en las picadas Con mi cochampa, con mi cigarro en las picadas Con mi cochampa, con mi cigarro en las picadas Con mi cochamba, con mi cigarro en las picadas Yo soy mi narito, perro enterito Yo soy mi narito, perro enterito Salva de mi caso, en busca de amores Hasta que termine los carnavales Salva de mi caso, en busca de amores Hasta que termine los carnavales Cómo me gozo, cómo me bailo cuando yo salgo Cómo me gozo, cómo me bailo en carnavales Cómo me gozo, cómo me bailo cuando yo salgo Cómo me gozo, cómo me bailo en carnavales Upa, jina, yam, canqui Tu tapas, puncha, upas Guasiquita, guarmiquita, dijarunqui Su, su, chulo, am, habla bien Así gozan los originales de Marjarenza Vamos, palomo, con tu pambita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!